Cómo el fuego quema Cómo la luz brilla en la oscuridad Cómo el sol calienta Así eres tú que nunca deja de amar ¿Quién soy yo? Bendigo de amor ¿Por qué buscas mi corazón? Tú concede en mí, tú concede más De que sea tuyo sin dudar Y aquí estoy Señor, tú malo que soy Hoy me rindo ante tu amor Tú concede en mí, tú concede amar Por sanar mi alma vienes a buscarme Yo concede en ti, yo concede amor De fundirme en ti en esta comunión Cómo el fuego quema Cómo el fuego quema Cómo la luz brilla en la oscuridad Cómo el sol calienta Así eres tú que nunca deja de amar ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Bendigo de amor ¿Por qué buscas mi corazón? Tú concede en mí, tú concede más De que sea tuyo sin dudar Y aquí estoy Señor Y aquí estoy Señor, tú malo que soy Hoy me rindo ante tu amor Tú concede en mí, tú concede amar Por sanar mi alma vienes a buscarme Y yo concede en ti, yo concede amor De fundirme en ti en esta comunión